todo hoy le traigo una receta que ya yo lo había hecho pero la hice en inglés mi mamá me está ayudando en esa receta que yo hice hace mucho tiempo y es una de sus favoritas es una de sus recetas favoritas ella la hacía siempre así que hoy se la voy a hacer en español es riquísimo y no es difícil de hacer vamos a empezar con todos los ingredientes ok vamos a empezar con el polvo de hornear polvo de hornear esto va a ser una cucharadita y entonces sal una cucharadita de sal y un cuarto de taza de aceite vegetal ya yo lo tengo medido aquí es un cuarto de taza y este es el que yo estoy usando aceite vegetal también azúcar por supuesto azúcar una taza también de harina de maíz harina de maíz de la que es bien finita de la finita harina harina de castilla una taza y esta es la que yo uso es una taza y una taza de harina de castilla dos huevos con yema una taza de leche de vaca una cucharadita de mantequilla yo estoy usando mantequilla natural y la derretí y el spray este que es de mantequilla para echarle al molde este es el molde que yo estoy usando ok primero vamos a empezar vamos a empezar aquí con un recipiente bastante grande que vamos a mezclar todo ahí empezamos con los huevos 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 con la clara y los batimos un poquito y le vamos a añadir la azúcar me gusta añadirla poco a poco y ahora el resto y ahora el resto y ahora el resto y ahora el resto mi mamá hacía, ya ella no lo hace pero antes hacía este pan de maíz cada vez que ella iba a una besita o en casa de alguien ella llevaba un pan de maíz todo el mundo le encantaba ella es famosa por este pan de maíz como vieron o si han visto el otro video de hace como 2 o 3 años aquí en Youtube ella nos estaba ayudando a hacer el pan de maíz ok, ya están combinados el huevo y el azúcar ahora le añadimos los demás ingredientes el aceite el aceite vegetal cuarto taza el polvo de hornear la cucharadita de polvo de hornear y la cucharadita de sal vamos a mezclar un poquito y ahora vamos a echarle la mantequilla la harina de maíz la taza de harina de maíz lo mezclamos un poquito además para combinarlo ok, ahora le echamos la leche poquito a poco se la vamos a ir echando un poquito a poco para que no se formen las pelotitas la harina de maíz la harina de castilla un poquito a poco también vamos a ir alternando la leche y la harina de castilla la harina de maíz la harina de maíz y la harina de maíz la harina de maíz Más harina de castilla. Salar el resto de la leche. Mezclame un poquito más. Y ya vamos a combinarlo ya, para echarle el resto de la harina. Eso es todo. Ok, completo. Perdónenme que una parte que no grabé de este video fue la parte que lo puse al horno en el recipiente embarrado de mantequilla. Y lo puse al horno por 250 grados por una hora. Bueno, y aquí tenemos el maravilloso pan de maíz, receta de mi mamá. Delicioso. Lo iba a picar, pero estoy esperando mejor que se enfríe un poquito para sacarlo del molde completo. Está delicioso. Delicioso que está el pan de maíz. Siempre este pan de maíz queda bien. Siempre. Gracias por visitar mi canal. Espero que les haya gustado este video. Y por favor, suscríbanse y pongan la campanita para que les entre notificaciones de videos nuevos. Que Dios los bendiga y los cuide mucho. Hasta luego. Hasta luego.